Es un proyecto que conozco desde hace tiempo, es una propuesta que vamos a analizar y que vamos a, en su momento, a detallar o definir si hacemos el compromiso o no con la comunidad. Tiene una diferencia abismal en contra de los proyectos que se han planteado, sobre todo porque este sí, desde el punto de vista técnico, es totalmente viable. Desde los arribos, las salidas, etc. están perfectamente estudiados en zonas totalmente viables y nunca se genera algún embudo. El drenaje pluvial es una infraestructura que necesitamos resolver. Creo que hay una serie de alternativas de solución mucho más viables y mucho más económicas que tienen que ver con la dosificación de las caídas de agua. El problema que tenemos es que, como somos un valle entre montañas, la montaña pavimentada o pavimentada en una área importante, como está sucediendo, aporta grandes cantidades. Y además existen los canales, las cañadas, que a simple vista lo notamos, que aportan grandes cantidades de agua en momentos muy cortos, en estos picos que se les llama. Y esto es lo que hay que atender con un sistema de cortina de tormenta, que es un sistema muy utilizado, muy compatible con el medio ambiente en ciudades entre montañas y que aquí en Monterrey, por alguna razón que desconozco, no se ha utilizado. Gracias. 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 Gracias.